Música Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Hoy te voy a presentar un personaje de pueblo, un personaje que tiene un rancio caminar por las líneas radiofónicas que ha logrado con el transcurso de los años generar una legión de seguidores, hordas, ranflas de seguidores a través de todos los años en los que ha liderado un programa que se ha vuelto un valor insustituible de la radiofusión en Puebla que es Cantares, la canción inteligente y me refiero nada más y nada menos que Alejandro Paredes Ramírez quien es un personaje que como te decía empezó su peregrinar en diversas estaciones de radio Te agradezco mucho que me hayas sacado al mundo matutino del cual no estoy muy acostumbrado Pero bueno, a mi en lo personal y te digo, y eso es una crítica que podría yo hacer al mundo de la trova ciertamente está etiquetada como una canción inteligente como incluso es el slogan de tu programa pero me parece que musicalmente puede llegar a ser hasta un poco repetitivo o un poco limitado En el ámbito de la trova, pues bueno, la cuestión esta, ¿no? de que es repetitivo, que si se está afresando que si solamente se la pasan echando madres contra los sistemas políticos, los gobiernos, etc. Bueno, eso lo haría hasta congruente pero yo he visto que la trova hasta ha perdido su esencia de protesta, de canción de protesta No tiene que ser forzosamente una canción de protesta Dijera Gavino Palomares, es que ahora ya es más bien canción de próstata Porque ya muchos de los móviles han cambiado El mundo cambia, los mapas cambian Las sociedades cambian, las generaciones cambian Los canarios musicales cambian, evolucionan también Es una cuestión natural que no podemos negar y tampoco impedir y quedarnos avejentados, ¿no? Oliendo al canfor y a naftalina con la trova inicial Pero sí te voy a decir una cosa No creo que haya perdido su esencia histórica ¿Cuál es la esencia de la trova? ¿Qué es lo que hace a la trova ser trova? Porque ya, te digo, el ser acústico El tener un mensaje de protesta, un mensaje político O simplemente que tenga un mensaje inteligente Que sean cubanos los que lo interpretan El problema ahí es que todo el mundo dice la trova a Silvio Vamos a Cuba Que sí, es muy importante Pero es importante del 68, del 67 para acá El trova es un artista Observador Picasso era un artista observador Pero bueno, aquí en la cuestión musical En la cuestión musical, yo creo que el trova Tiene muchas ganas de trascender, de cambiar De modificar, de mejorar el entorno donde vive El compromiso social Si tú quieres llamarlo de alguna manera más académica Que no tiene compromiso social, ¿no puede ser el trova? Yo creo que no Puede ser que esté de acuerdo contigo un poquito En las cuestiones de las fórmulas musicales Puede ser Vaya, hasta que hoy en la mañana estamos de acuerdo en algo Puede ser que esté un poquito de acuerdo contigo En la cuestión de que sí Algunos por allí Sí Han suavizado El tratamiento De línea melódica ¿Considerías tus dos, tres, cuatro, no sé Los que tú me quieras mencionar Los mejores trovadores Yo oigo a Sabina Oigo a Silvio Ismael Serrano me anda gustando mucho últimamente Integralmente A nivel nacional Filio me gusta mucho David Aguilar, por ejemplo, es un más extraordinario Puebla me gusta Marco Rojas Me gusta mucho Carlos Arellano Carreira Hasta los tres Dime, dime en rock ¿Qué te gusta tú en México? No, nadie ¿Nadie? O sea, Molotov Me llegó a gustar lo que hacía Santa Sabina, fíjate ¿Chagmol? ¿Te gusta Chagmol? No No, tenía su ondita Tenía su ondita Sí, tenía una muy, muy, muy autóctona y todo Pero Nunca hemos sabido hacer buen rock en México ¿Qué es que no? En Puebla Puebla Rockeros poblanos que te gusten Rockeros poblanos que me gusten Yo te voy a poner dos o tres que no tienen madre A ver Cuarto Blanco Cuarto Blanco son buenos A mí me gustan Creo que es mi grupo favorito Bueno Además tenemos amistad Finalmente Ampliar tu horizonte musical Está al alcance de la mano ¿No? Pero también somos bien huevones Somos muy huevones musicales Mariano ¿No? O sea, nos conformamos con lo que Nos da la radio Lo que nos da la tele Con la canción de éxito que bajamos de internet Por ejemplo Falta ser autodidactas En todos los condenados sentidos Y seríamos un mejor país Y seríamos mejores seres humanos Estar con este micrófono Con esa cámara Con este micrófono Y que nos vean No sé cuántos te vean Deben ser muchas personas Sean pocas o sean millones Esto es una responsabilidad Pero también es una gran bendición ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Para la gente que nos cree Le vamos a pagar el café a Alejandro Ramírez Todo un personaje aquí en Puebla Como te digo El creador del concepto Cantar Es la canción inteligente De los Peña Tours Y Pues estamos muy Con los manteles largos Aquí en la jungla De haberlo tenido Ante lo que él llama la bendición Y que estamos de acuerdo La bendición de nuestros micrófonos Por nosotros es todo Tú y yo Nos vemos en la próxima De la jungla De María De María ¡Gracias!